¡Adiós! 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 Vamos con The Córdoba, que es nuestra siguiente artista, porque es una mujer, y sin embargo te quiero, es el título del tema que nos va a cantar, una fama de Gatero, León y Quiroga, perteneciente al espectáculo Solera de España, estrenado en el Teatro Reina Victoria de Madrid en el año 1948, y ella se llama María José Romero. ¡Bravo! ... ... ¡Gracias! 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 La magia Visión La magia 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 Tú, una vez, quieres vivir No debía de creerte, no debía de creerte. Y sin embargo, te quiero. No debía de creerte, no debía de creerte. No debía de creerte, no debía de creerte. No debía de creerte, no debía de creerte. No debía de creerte. No debía de creerte, 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 no debía de creerte. 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 No debía de creerte.